Agosto al costo en Vázquez Espera la venta en Hermanos Vázquez ya empezó ¿Y si quiere romper el récord de dormir bien? Cochón matrimonial Simons, Maxi Pedic Alta calidad en todos sus componentes Y un precio que no tiene comparación De 1.200.000 a 730.000 pesos No cae 470.000 pesos más La oportunidad de comprar barato es En Agosto al costo